Con su venia, diputado presidente, antes de iniciar el posicionamiento con relación y la presentación de este dictamen, quisiera nada más, antes de que inicie este reloj, solicitar la tolerancia, dado que se trata, desconocía que es sólo de cinco minutos y creo que es una legislación secundaria en la que además me brindan la oportunidad de hablar en nombre de ambas comisiones. Por lo tanto, apelo a la tolerancia de esta presidencia en el discurso. Con mucho gusto, diputado, y también le anticipo que esta presidencia será tolerante con todos los demás que intervengan en el debate. Gracias, presidente. Presidente, quisiera recordar hace un poco más de un año en el que, como Congreso de la Unión, aprobamos una reforma constitucional. Era junio del 2013, en el que, con la solidaridad como constituyente permanente, es decir, en plena conjunción de Senado de la República y Cámara de Diputados y la mayoría de las legislaturas locales, rompíamos un paradigma con la intención de llegar a una competencia efectiva en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. Fuimos tan explícitos en aquella reforma constitucional en la que los transitorios nos marcaban la guía de la legislación secundaria. Hemos tenido oportunidad de trabajar sobre ella. No quisiera hablar de que el plazo para la emisión de esta legislación feneció desde el pasado 9 de diciembre del 2013. En representación de las Comisiones Unidas, nos gusta ver las cosas en el buen sentido, el cómo poder avanzar y cómo seguir construyendo. Hoy presentamos ante este pleno un dictamen, un dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Comunicaciones, en la que me honro presidir, y la Comisión de Radio y Televisión que preside nuestro compañero Federico González Luna. De igual modo, este dictamen recibe las dos opiniones de las Comisiones Especiales, ambas favorables, tanto la presidida por el diputado Juan Pablo Adame como por la diputada Analilia Garza. Agradezco a todos los integrantes de las comisiones mencionadas por el esfuerzo realizado, no el día de ayer en la aprobación de este dictamen, sino el esfuerzo realizado posterior a la reforma constitucional, para tratar de llegar a lo que el día de hoy presentamos, una ley convergente de telecomunicaciones y de radiodifusión. Quisiera recordar que con la aprobación del día de hoy vamos a abrogar una ley federal de telecomunicaciones que tiene 19 años de haberse publicado y una ley federal de radio y televisión de 54 años de haber estado en vigor. Obvio y sobra decir que las comunicaciones en este país y la manera de transmitir los mensajes se han modificado. Sería cerrar los ojos ante una realidad. ¿Cómo aprovechar las nuevas tecnologías para hacer más justo este país? ¿Cómo aprovechar las nuevas tecnologías para generar una equidad en la educación? ¿Cómo generar estas nuevas tecnologías para que tengamos más competidores? Reconocimos en ese momento que había asimetrías entre los agentes económicos. Facultamos al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en un plazo de 180 días realizara determinadas acciones entre ellas la determinación de cuáles serían los agentes económicos preponderantes. En marzo de este año, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que cabe mencionar sin excusas de esperar una ley secundaria convergente, tomando como base el mandato constitucional derivado tanto de la fortaleza del propio decreto como de los transitorios que lo componen, tomó una determinación. Y tenemos dos agentes económicos preponderantes en este país en este momento. Ese es el primer reflejo de que lo realizado por este constituyente permanente lleva una misión, el tratar de terminar con esas asimetrías que se tienen en este país y generar una competencia efectiva, como tenían que realizarse las cosas. Quisiera recordar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de igual modo, tendrá atribuciones para la determinación de aquellos agentes económicos que tienen poder sustancial, eso sí, conforme al análisis de los mercados relevantes. La ley de amparo precisa de manera muy clara cuáles son las atribuciones que se tienen sobre el particular. Y los agentes económicos que se han sentido afectados por las resoluciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se han pretendido defender conforme a las propias atribuciones que nosotros les mandatamos. Pero obvio, sin suspensión, porque así fue el acuerdo de este Congreso de la Unión. Pero eso no significa que no estén impugnadas las resoluciones y que tenemos que ser muy cuidadosos en que la norma secundaria efectivamente fortalezca las decisiones que con toda valentía ha tomado el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Una de las grandes conquistas es la creación del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal y no sectorizado. Este nuevo ente no está sectorizado a ninguna de las secretarías de Estado. Es no sectorizado con la independencia que todos estamos buscando en su conformación. En el mismo proceso requeríamos determinar beneficios inmediatos para los ciudadanos, para todos aquellos que nos trajeron aquí a defenderlos. La Reforma Constitucional hablaba de manera general de los derechos de los usuarios. Parecía simple y sencillamente una buena intención, una intención de avanzar. Había que ponerlo en blanco y negro. Primero, hemos fortalecido en esta ley convergente indiscutiblemente los derechos de los usuarios para que conozcan qué derechos tienen. Pero podemos ejemplificar todos y cada uno de ellos en los que los ciudadanos pueden analizar a detalle los beneficios que reciben, pudiendo, dentro, sobre todo, de la telefonía móvil, el poder generar una dinámica que les ayude a cada uno de ellos. De manera muy general, podemos hablar de la portabilidad numérica que será gratuita y deberá realizarse en un plazo de 24 horas. O en su caso, que la gente preponderante debe dar a los usuarios, sus competidores, roaming obligatorio. Se impulsa la producción nacional de contenidos. Se establecen medidas para combatir la discriminación, principalmente de género. Una lucha que tuvimos aquí es el cuidado a la niñez. No me dejarán mentir que fueron horas y horas de debate pensando en el cuidado y la protección de la población infantil de este país. Fuimos sumamente claros y enfáticos en el cuidado de los contenidos de telecomunicaciones y radiodifusión para proteger el daño que se causa a la población infantil. Por tal motivo, hay la posibilidad de la suspensión precautoria por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones cuando se violente el derecho de los usuarios o se afecte la población infantil. Ese sí es un cambio de fondo, un cambio que está, primero, fortaleciendo al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que proteja debidamente lo que consume la niñez. Quisiera, por último, señalar que el día de hoy va a haber oportunidad de un gran debate. Sé y estoy convencido que será un debate honesto, un debate que piensa primero en el país y primero en los mexicanos, un debate que lucha por tener una competencia efectiva en telecomunicaciones y radiodifusión, un debate que construya, un debate que efectivamente luche contra los monopolios, un debate que busque que exista una verdadera competencia en este país que nos ayude a crecer, pero que al mismo tiempo el ciudadano tenga la oportunidad de recibir beneficios inmediatos. Eso es lo que el día de hoy las comisiones de comunicaciones y radiodifusión, radio y televisión, ponemos a consideración de todos ustedes y del cual pedimos su apoyo. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!